Así es, bueno, como parte de las actividades del 85 aniversario del Cantón de Pérez de León, este viernes se realizó una tarde cultural con presentaciones artísticas. Veamos parte precisamente de lo que ofrecieron los diferentes grupos de baile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De ahí, muy bonito. Sí. ¿Quieren a bailar? Cuéntenme. El barrio de los jardines. ¿Por qué bailar? ¿Le gusta? Sí, me encanta. ¿Cuántas son ustedes? Somos 11. Y es que esta actividad se enmarca precisamente también como parte de la salud mental y ambiental, en coordinación entre la Municipalidad de Pérez de León y la Asociación de Psicólogos, que tiene también el Cantón Generaleño. Esto fue lo que nos dijo Aida Sánchez, quien es la promotora de la Oficina de Ambiente. Una de las actividades programadas en celebración del cantonato es una actividad que se llama Salud Mental y Ambiente. Hoy es una tarde cultural, mañana tenemos una feria en el Boulevard de San Isidro, del Parque de San Isidro. La idea de hoy es compartir entre nosotros, por medio de una tarde cultural, como le dije anteriormente, de reírnos un rato, pero además de ver que tiene que ver mucho la parte ambiental con la parte de salud, ¿verdad? Si vivimos en un ambiente sano, tenemos una vida más sana, una salud mejor, ¿verdad? Y eso es el día de hoy, dar un mensaje mental y a la vez un mensaje también de salud. Y esta actividad también, por supuesto, se contó con la participación e invitados especiales, entre ellos algunos hogares sociales como el de Ancianos Monseñor de Finquesada, que está ubicado en Barrio Lourdes. Los adultos mayores se mostraron muy contentos de haber sido invitados a esta actividad. Está muy bonito, muy bonito, claro que sí, está especialmente. ¿Está contento, sí? Sí, claro, pura vida. Me siento contento, me parece muy bueno, muy bueno esta invitación. Gracias a don Jeffrey y a todos. Salir y distraerse un ratico, sí. Ah, sí, también, sí. Lo único que la jefe me dijo que no, no es necesario traer el paraguas y no traemos un paraguas. Está bonito y me alegro mucho que, 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 esta, que verdad que, que pasan lo lindo. ¿Contento? Contento. Así fue como la tarde de este viernes se tuvo muy diferente acá en el Complejo Cultural, con lindas presentaciones artísticas por parte de grupos de baile de diferentes centros educativos del Cantón de Pérez de León. Regreso al estudio con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!